Puedo perderte y perderte en tu piel Quiero tenerte muy cerca y a tus ojos Verte junto a mí Piensa que todo es mañana Yo les paro de cosas muy lejos ni a ti Piensa que todo es mañana Yo les paro de cosas muy lejos ni a ti Piensa que todo es mañana Yo les paro de cosas muy lejos ni a ti Piensa que todo es mañana Yo les paro de cosas muy lejos ni a ti Piensa que todo es mañana 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.